Dale gordito, confío en vos, vamos Se gana, gente Messi, Messi Messi para Sorin Sorin, cambiazo, sí Tomá Tomá Ah Estoy bien Mascherano Uy, cerquita Cerquita, cerquita Saviola Mirá, mirá la que te tiro, mirá la que te tiro La que te tiré, eh Tomá Sí Saviola Messi Ay, ¿por qué soy tan burro? Tiro libre Tiro libre Puede ser Puede ser Para disparar desde ahí Con efecto y dirigido por Cobra, lo árbitro Está siendo la gran almirona Empatar y penales Mi primito Condao juega mejor que Uli Bueno, parado, boludo Primer tiempo 0 a 0 Ramán Crespo ¿Sabió la? Uy, la que sacó el arruquero La que sacó el arruquero La que sacó el arruquero Córner, córner, córner Lo tenemos que ganar el córner A ver ahí Crespo Gool Gool Vamos, Crespo Golazo Vamos, carajo Vamos Gool Vamos Robo No, que robo Dale Dale, Tevez Dale, Tevez Eh, juez Lo tenés que echar Lo tenés que echar Lo tenés que echar, juez Amarilla Ladrón Vamos Vamos, Riquelme Vamos, Riquelme Ahí está No pasa nada No pasa nada Qué ojete la puta madre Vecina Salimos 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 Vamos Primera victoria adentro Vamos, carajo Vamos, Argentina No más Vamos Ah, pero mirá como pega Ojito con la lluvia Que la pelota pica distinto Ojito con la lluvia Mamita Son todos rápidos Partido duro este Partido duro Vale, Riquelme Vos tenés que jugar, Riquelme Eh, mirá la patadita Dale, Messi Dale, Messi Dale, Messi Tíralo Gol Vamos, Crespo Carajo Gol Vamos, Crespo Vamos, Crespo Carajo Vamos Y todo el chat Evita gol Nice Cofside Cofside Gol Sacalo Sacalo Afuera, burro Che, me van a clavar Kiricocho Kiricocho Uy, bien Bien, bien, bien Juez Juez Pero mirá el primer tiempo Juez Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sacale la mierda Kiricocho 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 Y si, como y si, boludo Como si me te hubieran cagado a pelotazo Ay, Scaloni Bueno, empate, empate, empate 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 Que se hace en lo decepcionado Esto, empataron contra Argentina Se hace en lo decepcionado Mirá Yo no lo puedo creer Uri, perdés y te vamos a buscar al Cibre en el que estás Que pongan, insignia de pregunta Vamos, que hay que ganar Hay que ganar eso, si Oh, boludo Dejame de joder Los negros, rápido y visto Ahora son los supercampeones Dale, vamos Golazo, Román Fue Román Que golazo Por favor Que golazo Mirá Román Que golazo Boludo Le pegó con la pija Que golazo Mirá Ay, mirá Por favor Mirá lo que hizo ese muchacho Trefisura el chino Mirá Eso no había forma de pararlo Juanca Mirá lo que hizo Román, boludo Mirá lo que hizo Mirá Control Pumba Sacala si podés Chinardo Que golazo Por favor Que golazo, boludo Yo no puedo creerle que acaba de pasar, boludo La puta madre Más bostero que el que te hagan un gol Del saque en el medio La concha de mi abuela No importa este resultado Les clasifica para las Vamos, clasificamos Clasificamos Vamos, carajo Te van a violar No, para No tiene nada Colombia Vamos Buenas tardes, Juan Carlos Estoy deseando que empiece ya Creo que hoy Vamos a presentar Fútbol de gran calidad Mucha emoción y entusiasmo Se detesta en la multitud En este primer partido Me pregunto si los jugadores Podrán contagiarse De la pasión de sus seguidores Y ofrecernos un buen encuentro Aunque estoy seguro De que muchos brillarán Como una cosa habitual Vamos, carajo Vamos Vamos, que se juega Fisura de mierda Vamos Dale, Sorín Cambiazo Cambiazo Dentro de la línea de tiro Le arrebató el balón Bien defendido Han transcurrido 15 minutos Ah, mirá que burro La tira en la tribuna Dale, Tevez Ay, Tevez Me he pasado Dale, Tevez Dale, Tevez Dale, Tevez ¿Cómo? No, no, no Messi ¿Qué enterrás, Messi? Muerto mercenario No, Messi No, Messi Estaba solo No, Crespo No, Crespo No, no, no No puede ser No puede ser No puede ser Ay, la vi adentro La vi adentro La vi adentro Ay, no Mirá vos Ay, la vi adentro Crespo querido Crespo querido Ay, carajo Vamos Argentina Vamos, la última Vamos, la última Oh, qué manera de sufrir Crespito querido Qué cabezazo Por favor Vamos, Crespo Vamos Estamos en cuarto Estamos en cuarto Cuartos de final Ronaldo contra Messi Vamos, Messi Vamos Vamos No Está solo este Que no lo tire Que no lo tire Que no lo tire Vale Pero dale No pica a nadie Boludo No es el gol de mierda Que me hace Hay que confiar Le voy a sacar a Max Es verdad Cabecea bien Crespo Crespito No Pero son boludo Lo están dejando pasar Ahí está Pero dale Dale con los pases Dale Messi Pásate El muerto Ese Messi Sí Cortó el pase Pauleta El árbitro pita el final Y ruge la multitud No han podido pasar De cuartos de final Y con esto terminamos Esta tarde nuestra retransmisión Yo sé que algunas veces Lo volveremos a intentar en una próxima ocasión Nos vemos Son todos Son todos pelados Son todos pelados Que onda Por qué son todos pelados Es un equipo re falón Para correr de Tijuana Si lo meto me la como Directo a puerta Al fin lo ha hecho Gol Que trolo que soy Que trolo que soy Adiós ¡Gracias!